muy buena gente comenzamos una nueva serie en esta ocasión se trata nada más y nada menos que de doom doom 2016 título desarrollado por id software y nada comentarlo por encima porque ya dudo que haya mucha gente que no lo conozca es un shooter súper frenético básicamente así que nada gente o let's care vamos a ponerlo hacerme daño tampoco nos vamos a pasar mucho venga gente puedes saber qué tal se nos da la serie de acuerdo imagino que los vídeos durarán 40 minutos como de costumbre de 40 a 50 minutos son feroces brutales despiadados pero tú tú serás peor destroza y desgarra hasta que acabes con todos bala sabiana gente sabiana ojo let's go vale de acuerdo gente pues yo me creía que tenía más cinemática que cosillas de esa venga un momentillo vale nada perdona gente vale me tengo que hacer un poquito con los controles espérate porque creo que hay no hay diálogo vale es solamente eso pues me tengo que adecuar a los controles porque hace muchísimo tiempo que no juego un doom eh o sea que tampoco me vayáis no esperéis gran cosa eh gente qué guapo bueno gente en esta serie también voy a intentar aunque no tiene mucho diálogo y tal eh cada vez que haya como un combate contra los los nidos estos los nodos estos principales voy a intentar no hablar demasiado porque la música está bastante guapa vale ahí vemos un escaneo bienvenido imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite resos vuelva a estar activo vale nos toca salir al exterior gente bienvenido soy el doctor samuel hayden y dirijo estas instalaciones creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficia a ambos voy a tomar por culo la pantalla vale lo dicho me tengo que adecuar un poquito a los controles de acuerdo gente porque hace bastante que no lo juego y por supuesto tampoco me acuerdo mucho de bueno mira por lo menos tenemos aquí el tutorial no recuerdo si la 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 vez que lo jugué lo puse en dificultad más difícil o de esta no me acuerdo hombre las copartillas bien 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 vale eso ya son palabras mayores qué escopeta de combate escopeta de combate y 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 Vale, eso sí Voy a pasar de los coleccionables Y cosillas de esas voy a pasar porque Primero no me acuerdo dónde están Y segundo que nos va El juego muy corto no era Tenía su cierta duración Y si vamos encima por los coleccionables Igual Intentaré coger Algunos puntos de estos para mejorar armas Y tal, pero que tampoco me voy a calentar mucho La cabeza Buscando, ¿de acuerdo, gente? Venga, pues Let's go, a por este Ahí, ahí Van aquí Uh, necesito munición, gente Que la pistola es una castaña Vale, con R1 Ha hecho en falta el dash ¿Qué hacías en el Eternal? A veces me confío, salto Y no llego Vale Y ahora la pregunta es ¿Por dónde? Por aquí Sí, por aquí Solo acceso Vale, me hace falta una tarjeta ¿No? Si no recuerdo mal Que estará ahí Aquí está el pavo Ahí está el pasa azul Y ya podemos salir, gente Vámonos Vámonos Vale, ahí ahora supongo que Sobre el transcurso de la serie Ya iré cogiendo Un poquito más de práctica Y me desenvolveré mejor en los combates Granada Espera, a ver Tutorial con L1 Vale, como no tenemos más tipos No podemos seleccionar nada Vale, lo dicho Voy a ir bastante al grano No me voy a calentar mucho la cabeza buscando Pero lo que quiero aquí Es un poquito de acción Action Vale A ver, ¿es esto tal vez? Vale, no, esto es para actualizar el mapa La verdad Sí Vale, para tener un pequeño mapa Supongo que es por aquí, gente Vamos a probar Ah, mira, aquí tenemos un puntito Esto Esto es para mejorar armas, ¿no? Si no recuerdo mal O habilidades del traje Vale, no hay habilidades del traje Vale, ¿qué podemos mejorar, gente? Tenemos un punto Este vale dos Uno de estos dos solamente Este Aventar la resistencia, el entorno Y al daño explosivo Aumenta la capacidad de los sistemas de navegación Esto Sí Comprar Vale, pues ya salía, gente Es por aquí Sí, aquí hay peñita Vale Vale Es por ahí tal vez No tengo ni idea Vamos Vamos a echar un vistacillo Ya que estamos Vamos a echar un vistacillo por aquí Aunque creo que por aquí ya hemos pasado, ¿no? Me suena mucho a ti Tranquilo, ¿eh? Espérate Espérate, a ver si No Bueno, sí, por aquí, ¿no? Bueno, yo sigo los cables y las cosas y ya Mirad, aquí hay una cosita ¿Esto qué es? Nada, entrar al codice Vale, ya os digo que de Lore y tal Lo voy a ir pasando Yo quiero ir más Un poquito más al grano ¿De acuerdo, gente? Tampoco nos vamos aquí a para dar la chapa leyendo y... Ah, mira, esto sí Para mejorar las armas Vale Esto es lo que a mí me mola El disparo explosivo Porque es como si fuera una granada rápida Lanza granadas Vale, pues ya os digo Me tengo que ir acostumbrando un poquito A las mecánicas de... Y sobre todo especialmente para el... El Doom Eternal Sé que me tengo que ir acostumbrando más a las mecánicas Porque ese sí es un poquito más estratégico Me cago en su padre ¿Dónde está? Vamos a tirar por aquí arriba A ver si encontramos munición y tal Mira, aquí hay munición De la escopetilla Va, tranquilo, eh Ya tenemos escudo Rompiendo el cuello Para acá no huyas Ven para acá no huyas, amigo Vamos a intentar tampoco No abusar mucho de... Del disparo secundario Porque gasta bastante más munición Necesitamos munición, eh, gente Venga, a tope con las víscolas, eh, gente Mira, ahí arriba tenemos munición, gente Ahí está Siempre que ejecutamos nos dan vida Mira, aquí tenemos un paquetito Vamos a ir por aquí Tiene buena pinta Espérate que me están atacando desde arriba Vamos a quitarnos los del medio Mira, aquí tenemos escudo, gente Bien, bien, bien Lo que tenemos es poco munición Necesitamos munición Es por aquí Puede ser, gente Sí Sí, sí, sí Sí, sí, creo que es por aquí Bienvenido a la UAC Llevamos 221 días sin accidentes Vale Vale, aquí está la salida Ya creo que terminamos aquí el... El primer capítulo El primer capítulo, gente Venga Bueno No está mal Este primer capítulo un poquito Eh, quizás Si no recuerdo mal Creo que es el capítulo más floquito Pues como el tutorial y tal Es el más flojo Ahora la cosa después empieza ya a poner Interesting Conoce a tu enemigo Hola Soy Vega La inteligencia consciente asignada a Marte Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor Parece que puedo activar desafíos opcionales Que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes He añadido un componente de rastreo a tu expediente Vale Bueno, ya os digo No vamos ahí a por misiones secundarias Misiones secundarias Ni nada de eso Tío, no se me va a quitar mierda a gente Espera un segundito Venga Si no, no se va a quitar nunca el cartel de en medio Y no vaya a ti Esto Si esto Explota Vale ¿Esto qué le pasa? Energía baja Ah, mira Ya tenemos munición otra vez Vale Me agrega lo del mapa Vale, ya hemos restablecido la energía Creo en la honestidad Especialmente ahora Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo Todos los humores Los sacrificios humanos El portal del infierno Los demonios Todo es verdad Todo es verdad Mis hermanos y hermanas Te lo agradecen Serás el primero Te sentarás junto a ellos Al igual que yo En lo que será el nuevo mundo Que van a crear para nosotros Desde ahora Uy, que desagradable gente Eso Vale Pues Uy, ha sacado Vale, ya tenemos el mapa Venga Volvemos por donde hemos venido Gente Creo en la honestidad Especialmente ahora ¿Qué pasa? Vale, entonces Si es por aquí abajo ¿Qué es lo que hay aquí? No hay nada, ¿no? Cuño, si aguanta el bichillo ¿Para qué, gente? Mira, tenemos un punto de mejora de arma A ver Recuperación veloz Vale, esto es para mejorar las habilidades que compramos Vale Vale, es por ahí Vamos a echar un vistacito aquí Mira, hay que tener munición y Y vida Vale Por aquí No, me creí que sabría Presencia demoníaca en niveles peligrosos Lo que nos tira ¿Dónde está escondido? A ver, los colegas 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 creo que se pone chunga la cosa mira que tenemos un poquito más de vida hay que jugar con cabeza de gente no se puede ir a lo loco si no te funden y tienes que ir ejecutando y todo eso vale por aquí supongo si esto que es a la motosierra ahora empezamos a hablar papu ahora sí vale con cuadrado era de acuerdo para que no hay nada más nos vamos lo que pasa me falta musiquilla no sé por qué no hay musiquita no sé por qué no hay musiquita esto que es bueno había alguno que era como un poquito puzzle para entrar pero yo es que no me acuerdo para eso es para la motosierra como me agacho gente a círculo círculo vale no no a ver por aquí vale aquí tenemos cositas vale por aquí supongo por aquí cogeremos el pase amarillo coño hombre let's go vamos a vamos a prepararnos que se viene el combate y tu gente let's go vamos a prepararnos que se viene el combate y 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 Tarde en dispararlo, no lo puedo disparar en movimiento. Vale, este también ha sido sencillito, gente. Vamos a probar por aquí arriba, no, por aquí abajo. Vale, si mantiene el R1 pulsado te dan el... saca el menú rápido. Necesitamos un poquito de escudo, eh, gente. Bueno, mira, no han dado vida... ¡Hombre! Es que no sé si se puede guardar o si hay que gastarlo por narices, vaya. Vale, vamos a comprar esto. Echa, vale, un cuadrado se cambia... vale, vale. Mira, el paso amarillo, gente. Lo coges, por favor... eso. ¡Oh, cia! ¡Qué susto, coño! La recarga que hemos gastado una bala y no es plan, eh, gente. No es plan. Acceso cerrado. Tendremos que volver sobre nuestros pasos, supongo. Sí, supongo que sí, ¿no? Porque si ponía acceso cerrado ahí, supongo que sí... Tendremos que volver para atrás donde estaban las puertas del paso amarillo, digo yo. Bueno, si no, pues... ya nos buscaremos la vida. ¿Por dónde era? Era por arriba, ¿verdad? Ah, ahí va. A ver, esto se abre. Ceso bloqueado, nada. Por aquí. Esto era acceso amarillo, ¿verdad? Sí. Hola, esto que hago, gente. Nada, estoy a tope de... Supongo que ya está, ¿no? Tengo que utilizar la motosierra, tío, para probarla. Por aquí. Acceso procedido. Bienvenido a la instalación de la UAC en Marte, ubicada en el vasto cráter de impacto del Llano de Geras. ¡Hombre! ¡Hombre! Esta es la ametralladora, ¿no? Sí, fusil de asalto pesado. Vale, esto es para curarnos. Vale, pero a mí no me hace mucha gracia. Ya... Vale, salimos a trabajar al exterior, gente. Ahí va. Tiene que haber una manera de ponerlo como más rápido, tío. Tarda un montón en... ¡Hostia, puñetazo, gente! ¡Gente! Vale, hombre. Vale. Vamos... vamos a buscar para ir subiendo gente. Creo que es por aquí, ¿no? Mira, ya reapareció gente Mira, munición Perfecto, gente Mira, ya tenemos un escudito, tío Nos lo vamos a llevar Nos lo vamos a llevar Ahí va Y ahí en el fondo, ¿qué hay? Mira, más munición de escopeta Bueno, nos viene bien Hombre, no estaría de más si encontramos Fichas de estas para mejorar las armas y tal No estaría mal, ¿eh? Vale, movemos esa especie de parabólica Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones Ven al terminal de Vega Y te daré lo que necesitas Vale Estas son las cosillas que cortan un poco el rollo, tío Que vas como de recadero por ahí haciendo cositas Y lo que pega es ir a saco Salve Salve Ah, pues no, no es por aquí, gente ¿Será por aquí? Sí, creo que sí Toma Vamos a cerrar aquella y que dejen ya de venir gente Vale, esto no se abre Ah, ahí va Bueno, 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 ojito, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pero, ¿qué es lo que me ha hecho el del escudo? Me ha hecho insta-kill Me ha tocado con el escudo y me ha hecho insta-kill Pero vaya Sin pensárselo dos veces, ¿sabes? Ojito que mete el del escudo Por la cara parece Porque no es normal la que me ha dado con el escudo Sonríe Mira, tenemos un puntito de esto, tío Este es que lo he visto muy claro Ficha de pretor obtenida Y esto será munición, ¿no? Sí Total, tenemos Tenemos dos armas de mierda de momento Bueno, que la escopeta es mi favorita, ¿eh? Ojito, ¿eh? La gente Let's go Opsia, que no lo había visto, tío Vale, aquí parece que no hay nada más Por aquí No, me sonaba que había por aquí algo, gente Te es un regalo Acéptalo Te dará fuerza Y te ayudará en tu viaje Si soportas el pico de energía Aviso Aviso Sobrecarga del sistema Desvío de energía al subsistema Vale, esto es para El primero lo vamos a dar a Salud Lo que acabas de introducir en tu sistema Es energía Arjen pura Parece sentarte bien Voy a desbloquear el resto de las células de Arjen De las instalaciones Vega Dale lo que quiere Han fallecido 61.337 miembros de la UAC El 81% del recinto está bloqueado Y la presencia demoníaca en la base de Marte es crítica Según los registros del Dr. Hayden La invasión comenzó en las instalaciones Lázaro Al parecer, se activó una onda infernal Que transformó al 64% de los empleados de la UAC En las criaturas que deambulan por las instalaciones El resto murieron a manos de los demonios Que Olivia Pierce liberó de sus celdas Creo que debería disculparme por lo que ha sucedido aquí Algunos de mis empleados han ido demasiado lejos La causa de todo esto es Olivia Y creo que tendrás que ocuparte de ella Cuando llegue el momento Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación Pero debes saber esto Explotamos el infierno y sus recursos Porque era lo más conveniente para la humanidad Lo que ves ahora en esta instalación Es el precio del progreso Pero eso ahora no importa Hay una emergencia en la fundición Los reguladores han sido destruidos Y la temperatura del núcleo se está desestabilizando Han invadido las instalaciones adyacentes Si no reactivamos las turbinas de ventilación No sobreviviremos a la fusión del núcleo Vale, creo que ya ha terminado Sí, ya ha terminado la charla Descubre la causa Pues gente Voy a continuar un rato más A ver si nos salta el siguiente capítulo Lo dejamos como súper bien En el siguiente capítulo Y si no vamos a ir dejándolo por aquí Porque llevamos ya unos 43 minutos aproximadamente Y yo creo que Sí, mira, aquí ya termina el nivel Pues lo vamos a ir dejando en este capítulo, gente Venga, le vamos a dar Y ya cuando saltemos al siguiente Bueno, lo puedo dejar por aquí Vale, hemos hecho dos de tres desafíos Guardia de élite uno Vale Bueno, pues gente Lo vamos a ir dejando entonces por aquí, ¿de acuerdo? En el siguiente capítulo Seguiremos por el No sé si estamos ahora mismo como en el capítulo 2 O 3 No sé si hemos saltado Creo que estamos por el 2 O sea que ya en el siguiente Empezaremos por el capítulo 3 ¿De acuerdo, gente? Pues nada Como digo siempre Espero que os esté molando Y ya nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!